¿Han acabado ya, no? La recolección y la limpieza del sendero. Exactamente, hemos terminado. Comenzamos a las 9 y media de la mañana y terminamos a las 2 y media de la tarde. Bien, ¿qué balance pueden hacer? El balance es bueno, ya que creo que juntamos más bolsas que el año pasado. El año pasado juntamos un total de 104 bolsas y este año estimamos que sean unas 130 bolsas más o menos. ¿Se sumó mucha gente a esta limpieza? En la jornada de limpieza podemos decir que tuvimos un poquito más de convocatoria que las anteriores. Es un poco difícil tratar de que la gente sube, pero hemos tenido la posibilidad de compartir con los chicos del Instituto Arturo y Lía, de la carrera Treikin, que han venido y nos han ayudado para poder colaborar y poder paliar este daño que por ahí ha generado el hombre en el lugar. ¿Qué fue lo que encontraron en su mayoría? Botellas. El mayor residuo es botellas. Durante mucho tiempo no se hizo un mantenimiento correcto del lugar y de ahí que se fue acumulando. Por ahí, acá nosotros tomamos una medida que creemos que fue muy importante, que fue la de sacar los cestos de basura. Había cestos de basura y, bueno, había que hacerle un mantenimiento a los cestos de basura y días que no se limpiaban, días que esa basura podía perderse y se podía ir hacia las laderas de la montaña. Y, bueno, cuando se tomó la decisión de sacar los cestos de basura nos hicimos cargo de informar a la gente en la base. Ya que es un área natural, digamos, no tiene que haber cestos de basura. Uno es consciente de que con muy poca energía puede, lo que llevó, traerlo. Y así se va solucionando un problema que es en todos lados. No es solamente acá en Carlos Paz ni en Argentina, sino que es mundial. ¿Y colabora la gente? ¿Van notando un cambio ustedes o no? Sí, sí, sí. La gente, yo creo que los seres humanos aprendemos de todo un poco y, bueno, cuando uno le va comentando y le va informando y cuando la gente te dice pero tendría que haber cestos de basura y uno le informa de una forma correcta, se puede hacer y entienden y así lo vamos solucionando. Y se nota. Los vecinos que subieron la cruz en el día de hoy también los ayudaron a bajar las bolsas. Exacto, exacto, exacto. También nosotros aprovechamos los vecinos que subieron, turistas, porque hoy todavía en esta época del año hay turismo. A medida que nosotros íbamos llenando las bolsas, le íbamos diciendo a ellos y ellos, no hizo falta que le digamos, sino que la gente misma va colaborando y, bueno, pudimos hacer el trabajo mucho más rápido.